¡Vamos! Señor Delegado de Argentina, por favor, presentarse a la mesa principal en la Secretaría General, por favor, delegado de Argentina. Gracias. On deck, a man B, 169 kilos from Honduras, Cedí Chavez Figueroa, en la red singlet, en la blu singlet, Gilda Oliveira, on deck, man B. Prepararse en categoría 69 kilogramos, de Honduras, Caini, Lorena, Chávez, Figueroa, con un rojo, de Brasil, Gilda, Gilda, Pony, Meira, azul, para, colchón, B. On deck, a man A, en la red singlet, de 48 kilos, de la leche, de Perú, en la blu singlet, de Cuba. Jornelis López, de Cuba, on deck, man A. Prepararse en categoría 48 kilogramos, de Perú, Dalia Peche, en color rojo, y de Cuba, de Cuba, Yusneilis López, color azul, para colchón A. para colchón A. Cuota, de Cuba. Yusneilis López, yusneilis López, fija, En el blu cinturón de Brasil, Camila Barbosa, en el deck, Matt A. De balance de categoría 48 kilogramos, de Canadá, Genevieve Morrison-Haley, y de Brasil, Camila Barbosa, para colchón A. En el blu cinturón de Brasil, Camila Barbosa, en el blu cinturón de Brasil, de Venezuela, María José Acosta Acosta, en el blu cinturón de Brasil, Verónica Carlson, en el deck, Matt B. Se prepara 69 kilogramos, de Venezuela, María José Acosta Acosta, y de Estados Unidos, Verónica B. Carlson, para colchón B. Gracias. 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 10. On deck, Man B, 69 kilos in the red singlet. Luis Vasquez from Argentina in the blue singlet. Yanni Bajardo from Chile, on deck, Man B. From Argentina, Otarga Roja, Luz Vázquez. Y de Chile, Otarga Azul, Yanni Bajardo para colchón B. Yanni Bajardo, Yanni Bajardo, Yanni Bajardo. On deck, Matt A, 53 kilos in the red singlet. Blue, Yanni Bajardo. In the blue singlet from Honduras, Brenda Bally Gomez. On deck, Matt A. Se prepara 53 kilogramos por Perú, Otarga Roja, Yanni Peche. Y por Honduras, en azul, Brenda Yavile Baili Gomez para colchón A. Yanni Bajardo. 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 ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Bacala, guarda, chiquita! ¡Bacala, guarda, guarda! ¡Conta, guarda, guarda! ¡Conta, guarda, guarda! ¡Arrodita! ¡Arrodita a muchisados! ¡En la red! 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 ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Miran las lunetas! ¡Lucha para la defensa China! ¡Lucha para la defensa! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!